Que bonita te ves sin maquillaje No necesitas corcer, carona ni carruaje Combinamos tan a la perfección Si como la ropita que mejor te queda Como el vestido rojo que guarda en el armario No estamos en tiempo de pirata y corsario Pero me la robé Se ve más linda conmigo que con él Y el de estar a mi lado eso le hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó su tiempecito, pise pa' hacking Pero olvidaste y no te extraña ni un tingue Si yo subía por fin Pasó en la página y ya te puso fin Yeah, 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 yeah No estás preguntando por ella Ahora está mucho mejor de lo que tú la tenías Le pidió el deseo, una estrella Pasó tiempo pero ella está con el que quería Es bonita sin maquillaje No se pone panty ni brasiles si andan en traje Mami, tú las tienes grandes como Salma Hayek Apagamos la luz y se fueron con el amague Ponte el trajecito rojo que me hizo pegárteme en la discoteca Morirán de envidia si sabes lo rico que Fue cuando yo te besaba lento y te toqué Soñanoche que estaba dándote en San Tropez Tú lo superaste sola Dice que no complementa con cualquier persona Si la miro a los ojos los nervios la traicionan No la llamen que va a estar haciendo cardio conmigo unas cuantas horas Cuántos besos le robé Tú eres reina si necesitas el corona, bebé El peso de frente ahora me está perreando al revés El maquillaje le arregué en su sabana me enredé El tráfico detiene cada vez que por la calle cruza Tú te metiste a mi mente como una intrusa Quieres que yo le pose como una reclusa Se ve más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado y eso lo hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca sabíamos algo y yo la toco también Se acusó tiempesito principal Lo haré olvidarte y no te extraña ni un dingy Sigue su vida por fin Pasó la página y ya te puso a fin Yo te puso a maquillaje, tú no necesitas eso Un liti rojo pa' que marque tus besos Tú no eres anti, como quieras te rezo Él te calienta, yo te bajo el queso Te voy a robar Es que tú brillas conmigo como de mal Pidiéndote que vuelvas como Don Omar Es que la vio llorar fui yo a sus baños lágrimas Aunque tú vuelvas con él en la cama tú cuentas conmigo Baby, cada vez que salgo me preguntan Pero yo siempre les digo Se ve más rica conmigo que con él Y él está a la mila, eso lo hizo tanto bien No la busquen porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó su tiempesito pilce pa'l gym Logró olvidarte y no te extraña ni un chingy Siguió su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin Tente conmigo que es lo más sabio En mi cuello me cago tu pinta labio Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado Ese culito es mío No te vas a pagar, te uso, uso Yo soy tu preso, tu recluso No te gustaron las voces que él te puso Tú eres mi sumiso, te gusta el abuso Qué rico comerte y volver a comerte No sé cómo es la ropita que mejor te queda ahí Como el vestido rojo que guarda en el armario No estamos en tiempo de pirata y cosario Pero me la robes Se ve más linda conmigo que con él Y él está a mi lado, eso lo hizo tanto bien No la busquen porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó su tiempesito pilce pa'l gym Logró olvidarte y no te extraña ni un chingy Siguió su vida por fin Pasó la página y hasta puso fin Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Around, yeah, yeah No me da.. My towers, baby you Yeah y tastes that much Jeff That blow's dry